Subtitulado por Jnkoil Ya cabrón, hay que aguantar y ahora viene el chaval Ah no sabía hermano Ahora a ver si es todo bien ¿Qué te pasa? Era para echar la jugada al chaval El jugador enfermo El jugador enfermo Si wea, me botas gente porque me... Me pongo a mamá Se pasa a la mea película Uy, me hizo la mea película tío, no wea Se me ha eliminado wea Se me ha eliminado